Los modelos visten de morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Con ustedes, Adolfo Santana. Todos unidos en una sola voz Juntos clamemos por esta nación Somos guerreros y gritemos con fervor Estableciendo el reino, tomando nuestra posición La tierra gime de tanto dolor Hambre y angustia en cada rincón Crebo en los milagros, Él tiene todo poder Todo es posible si tienes fe Levanta tu bandera El tiempo llegó Se escucha un clamor En esta nación Levanta tu bandera Aviva el viento llegó Conquistemos lo que es nuestro Recibe tu bendición Él te va a bendecir Todos unidos en una sola voz Juntos clamemos por esta nación Somos guerreros y gritemos con fervor Estableciendo el reino Tomando nuestra posición La tierra gime de tanto dolor Hambre y angustia en cada rincón Pero yo creo en los milagros Él tiene todo poder Todo es posible si tienes fe Levanta tu bandera El tiempo llegó Se escucha el clamor En esta nación Levanta tu bandera Aviva el viento llegó Conquistemos lo que es nuestro Recibe tu bendición Él te va a bendecir Cuanto puede levantar la bandera La bandera en Puerto Rico Y toma tu lugar Su gloria está sobre ti Afirmamos avivamiento para este país Toma tu lugar Toma tu lugar Ya no esperes mal Su gloria está sobre ti Afirmala en tu casa Todo el mundo con las manos Toma tu lugar Toma tu lugar Toma tu lugar Ya no esperes mal Ya no esperes mal Su gloria está sobre ti Sobre tu familia Sobre los tuyos Revanta tu bandera Avivamiento llegó Conquistemos lo que es nuestro Si, si, si La gloria postrera Será mayor que la primera Conquistemos lo que es nuestro Aplausos Dicen Aplausos Para Adolfo Santana Gracias por este muchacho Gracias por estar aquí con nosotros En Puerto Rico Gana Bueno Adolfo Gracias Gracias de verdad Por traer tu Tu canción Tu música Tu palabra Aquí a Puerto Rico Gana Para que más personas Te conozcan ¿Verdad? Este tema Háblame de él Háblame en donde sale Donde lo pueden escuchar Si tiene video musical Háblame de eso Los videos musicales Lo pueden buscar por Adolfo Santana Está allá en Youtube En nuestra plataforma Adolfo Santana Music Y el nacimiento de este tema Fue un momento de crisis En Puerto Rico Donde Tuvieron que sacar El gobernador Que estaba Y mucha gente Estaba Buscando esperanza Y alternativa Solución Y el señor Me dio esta letra Para escribirla Para este país Y para el mundo De que todavía Hay esperanza En medio de esta nación O sea que para ese tiempo Fue que tú escribiste Esta canción Más o menos Más o menos En este tiempo ¿Verdad? Empezamos a escribirlo Y salió Y nació este tema Que bueno Agradecido ¿Dónde más podemos Conseguir tu música? ¿Dónde te pueden conseguir La gente? Pues mira El número de teléfono Marcando el 787-364-7712 364-7712 Adolfo Santana Music Y así que estamos por ahí ¿Verdad? Para que lo puedan buscar Agradecido De verdad Muchas gracias por estar aquí Nosotros vamos a una pausa Regresamos en breve Puerto Rico gana Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!